Música Cuartos clasificados Juan Rodríguez y Juan José Cano En el premio Boca de Manuel Niño Vamos Manu A ver chicos, mirad un poquito para acá, por favor Una sonrisita Venga esos aplausos, que estáis muy flojos, hombre Procedemos a la entrega del tochito de lujo O pieza mayor El tochito, en esta ocasión, lo ha sacado mi amigo Juan El tochito 1,890, buen tochito, saca, cal, que Juan 300 euros en metálico Y material de pesca para todo el año Da el premio Miguel Garrido, presidente del BAS Madrid A ver, un poquito para acá Un minuto De lo que va a cruz clasificado, Sama Fisi Vamos Olé, 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 olé Bueno, 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 bueno Esto que es, macho, hace falta un gran angular Gran angular, gran angular Gano es un gondo, tenese de abajo Oye, 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 oye Aquí, como las chantes Muchas gracias Venga Tercer clasificado, esto ya son palabras mayores Se han cascado dos cupitos muy buenos y no ha pescado mucho aquí, que yo sepa Entonces tiene su mérito César Pecellín y Juan Antonio Vigara, terceros clasificados 500 euros en metálico, que viene muy bien Para la cuesta de junio Y dar el premio a José Antonio Collado, gerente de... De, 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 de... Bruce Fizzy Muy bien Un aplauso para José Antonio José Antonio Hay más, hay más, tranquilos, hay uno para cada uno Que esta vez hemos tenido la cara por la ventana Venga, los tres La caña, la bolsita Vuelve con los brazos llenos Segundos clasificados, Juan Carlos Balcuete y David Rodríguez ¡Buenos! El premio a Celso López ¡Esos tochitos! ¡Vamos Celso! El premio entregado por el patrocinador Yamamoto Lleva un efectivo de 900 euros ¡Oy! ¡Vámonos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos Celso! ¡Vamos Celso! ¡Vamos a cada uno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pedro Rus y Gabriel García ¡Buenos! 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 Un minuto Una más Muy buenas amigos de Predator Somos Juan Rodrigo Bravo y Juan José Cano Cabezas Y hemos participado en el tercer Open de Madrid Hemos quedado cuartos en la general al final Y hemos cogido la pieza mayor Ayer íbamos los 15, la posición 15 Y la verdad que ha sido una remontada bastante buena, ¿no? Hemos localizado peces entre 3 metros y 4 metros Y los hemos estado cogiendo con vinilos, altesas y tal Y la pieza mayor la hemos cogido con un gunis de Lucky Crack A primera hora, aprovechando las horas de la mañana a superficie Y poco más, yo creo ¿Tienes algo más que añadir? La pieza mayor fue un kilo 890, ¿no? Y bueno, efectivamente la sacamos a unos 3 metros con el gunis Así que nada más y un saludo para Depredator Y bueno, pues estamos aquí con los Con los prostats de Sama Fishing Team Que van de momento, al finalizar la primera manga Van sus campeones, son Juan Carlos Balcuende y David Rodríguez Enhorabuena por esta segunda posición Y sabiendo cómo está el patio Que decimos aquí, pues es bien merecida y muy trabajada Contadnos un poquito Muchas gracias, Pedro Pues esperemos que mañana se nos dé mejor Se nos dé mejor Y vamos a intentarlo Están los peces dificilísimos Están los peces, hemos estado entrenando la semana pasada Hemos pescado muchos, muchísimos más que hoy Veníamos confiados Los peces han cambiado totalmente Estar a un metro de profundidad la semana pasada La semana pasada, pues hoy hemos sacado peces a 7-8 metros de profundidad Con técnicas completamente diferentes Y encima comen fatal En un frente frío En un frente frío, efectivamente, ¿verdad? Que han entrado esta semana Menos mal que vamos a emitir después del campeonato Pero han cambiado totalmente Pues hay que meter 5 gramitos Incluso 7 gramos Porque se han bajado para abajo En una semana Entonces vamos a ver qué pasa mañana A ver si siguen así Parece que el tiempo sigue un poquito malo Y si siguen así, pues intentaremos hacer buen papel ¿No, David? Sí Así la suerte nos ayuda un poquito Sí Y si quieren mañana nos entrevistas otra vez Espero, espero, espero que se entreviste por lo menos de sus campeones Por lo menos Eso nos conformará Sí Pues mucha Una que será valioso Pero en caso de competir, ya sabemos cómo somos en Sama Aquí no queremos perder ni a las chapas Ya, ya Entonces, bueno, pues muchísima suerte para mañana Y nos vemos en la comida de entrega de premios Gracias, Pedro Muy amable, gracias Bueno, pues estamos aquí en el embalse de Cijara Es el tercer Open de Blackwash de Madrid De embarcación Y bueno, pues estamos con Don Pedro Rus Pedro, buenas tardes Buenas tardes Vas primero en esta primera manga Has hecho un pesaje realmente espectacular 6 kilos 340 gramos Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado para ti y para Gabriel esta primera manga Y qué expectativas tenéis para la segunda y final Pues hemos empezado con el entrenamiento que tuvimos el domingo pasado Y en hora y media no hemos tocado ni un pez en las coberturas que estaban el domingo pasado Entonces hemos tenido la suerte de que mi tío ha cogido un primer pez en otra cobertura diferente Y nos hemos dedicado ya todo el rato a hacer esa misma cobertura Que eran puntitas pequeñas de piedra Y algún cortado que no fuera muy profundo Y con un selluelo que baja un poquito Baja pero despacito Entonces muy lento, muy lenta La pesca muy lenta Muy bien Soy Pedro Rus Y mi compañero Gabriel García Hemos quedado campeones del tercer Open Madrid Que lo hemos ganado las tres veces Y hoy hemos tenido suerte y mala suerte Mala suerte porque se nos ha roto la cola del motor Pero hemos podido terminar de pescar Cuando se nos ha roto llevábamos ya cinco peces Hemos podido conseguir uno para cambiar Pero vamos, una diferencia de 20 gramos Y se nos ha dado un poquito más duro que ayer Pensábamos que no íbamos a quedar primeros Pero bueno, no ha habido mucha gente Han pinchado los que iban terceros y cuartos Y bueno, pues nos ha ido bien a pesar de lo de la cola del motor Y bueno, pues nos ha ido bien a pesar de lo de la cola